600.000 valencianos y valencianas están en las colas del paro. La mitad de nuestros jóvenes no encuentra trabajo ni tiene esperanza en el futuro. Mientras tanto, Camps lidera la corrupción y llena de amigos deshonrados del Partido Popular. Por eso hoy me pongo la camiseta contra el paro. Contra la corrupción. Por una política para la felicidad de todos los días. ¿Y tú? Yo también. Si quieres ganarle al paro y a la corrupción, por el bienestar y la democracia de verdad, ponte la camiseta. Vota Coalició Compromís. ¡Gracias!